Es una realidad, ya tenemos el Master Plan, como ya se explicó, es un proyecto de múltiples actividades, no solamente sol y playa, sino que va a haber un centro de innovación en donde, señores, la idea es que aquí profesores, por ejemplo, de Harvard, Yale, vengan allá al centro de innovación, desarrollen esas mentes brillantes que tienen nuestra comunidad de República Dominicana, pero también esos profesores, vacaciones también en República Dominicana y conozcan, y hay una combinación de desarrollar esas mentes que nosotros tenemos, ese potencial de República Dominicana y esos profesores vacaciones allá. También el estudio de cine, que Vin Diesel fue con el presidente y se quedó maravillado con esa playa que tiene Punta Bergantín, el terreno en sí, y dijo, mira, yo quiero aquí, que aquí se desarrolle un estudio de cine. Nosotros estamos trabajando junto con One Race Film para el desarrollo de ese estudio de cine, de que sea realidad eso. Actualmente tenemos asesoría, estamos trabajando con CBRE, que es uno de los asesores turísticos más importantes del mundo. Me siento muy satisfecho, de verdad, por eso es que digo que esta feria Fitur ha sido súper exitosa, de que ya nosotros hoy podemos concretizar de la primera marca hotelera de manos del grupo Lugano, en los planes Hollywood, sea parte de Punta Bergantín, y ahí se inicie el desarrollo hotelero de Punta Bergantín. Hoy, Banco de Reservas, nosotros, la institución principal financiera de la República Dominicana, nosotros hemos recibido muchas ofertas de grupos hoteleros que están decididos a invertir en Punta Bergantín. Desarrolladoras inmobiliarios que quieren pertenecer en el desarrollo inmobiliario y comercial de Punta Bergantín. Nosotros, como Banco de Reservas, nos vamos a encargar en lo que es el financiamiento de la compra de esos lotes hoteleros y el desarrollo inmobiliario. Nosotros vamos a tener, prestar especial atención en el desarrollo financiero de este proyecto. Nunca antes, por eso es que yo digo que este proyecto está bendecido y empezó muy bien, porque nunca antes, yo digo, nunca se han conjugado tres puntos. Primero, una tierra bendecida por Dios, en un punto enclavado en Puerto Plata, donde está un aeropuerto internacional a menos de 10 minutos del proyecto, donde va a haber una carretera, que es la carretera de Lambar, donde se va a llegar a Santiago, que es un punto donde hay otro aeropuerto internacional, en donde se va a llegar en menos de 25 minutos, con una densidad maravillosa, Campo de Goni, como todos los, tanto Jaqueline como Liza explicado. Pero también un proyecto que tiene el apoyo del gobierno dominicano, tanto del Ministerio de Turismo, del Ministerio del Medio Ambiente, y todos los actores encabezados por el presidente Luis Abinader, que le ha puesto corazón y alma a ese proyecto. Hemos estado en reuniones, en reuniones con desarrolladores, y se quedan sorprendidos cómo tanto el ministro David Collado y un presidente de la República se involucren directamente ellos en presentar el master plan del proyecto. Y por último, un tercer pilar, es tener el apoyo de la principal institución financiera del país. Y por eso es que yo digo que Punta Bergantín, las personas, ustedes, hoteleros, desarrolladores inmobiliarios que inviertan en Punta Bergantín, su dinero va a estar garantizado. Muchas gracias.